En primer lugar, muchas gracias a Promperú por la invitación. Actualmente yo laboro en Scotiabank como jefe de producto de comercio exterior. Entonces, en realidad, en estos ya casi 15 años metidos en el tema de comercio exterior, podría decirles que me interesaría mucho que pudieran, uno, hacer las preguntas para las cuales necesiten alguna asesoría, y dos, compartir alguna experiencia de repente que hayan tenido con respecto al tema. La exposición, en realidad, dura dos horas teóricamente. Lo haremos, como les digo, lo más dinámico posible. Y nos vamos a centrar mucho más en el tema de financiamiento de exportación. Eso no quiere decir que no podamos hablar también algo de medios de pago, si es que ustedes tuvieran alguna duda, y otro tema que podría estar también vinculado. Pero quisiera centrarme más en este tema de financiamiento de exportación. Asimismo, he buscado centrarme en algunos temas complementarios al financiamiento de exportación, que son básicamente el proceso de evaluación crediticia, cómo mire el banco un negocio de exportación, y qué instrumentos les pueden servir a ustedes para un tema de garantías en exportaciones. Entonces, eso complementa bastante bien el tema de financiamiento de exportación. Muy bien, empecemos. Para empezar, lo que quisiera dejar bien claro es cómo nosotros vemos al cliente, las necesidades que nosotros entendemos e identificamos en un cliente, que básicamente son estas tres. Uno, el medio de pago. Dos, el tema de financiamiento. Y tres, las garantías internacionales. Normalmente, un cliente de comercio exterior puede tener necesidad en cualquiera de las tres, o en las tres en conjunto. Esto va a depender, bueno, de la cantidad de operaciones que haga, del volumen de negocios que maneje, o de la complejidad que tenga en la transacción que está relacionada. Entonces, si los vemos en tres grupos, prácticamente esos son los productos que ofrece cualquier banco en la plaza respecto a comercio exterior. Estarían agrupados de esa forma. En el primer grupo tenemos los medios de pago. ¿Qué son los medios de pago o medios de cobro? Depende cómo lo quieran ver, si son exportadores o importadores. Tenemos básicamente tres tipos de productos. Ahí están las transferencias internacionales, las cobranzas documentarias y las cartas de crédito. En ese caso, vamos de lo más simple a lo más complejo. Lo más sencillo es la transferencia internacional. La transferencia internacional, que no es otra cosa que la recepción de dinero en su cuenta directamente. Donde nosotros, como bancos, no hacemos nada más que canalizar los fondos que ustedes estén recibiendo por cuenta de un comprador en el exterior. Nada más. Entonces, como comprenderán, como hay menos responsabilidad, obviamente la comisión que está relacionada, o el gasto que está relacionado, es también menor. Y la responsabilidad también es menor. ¿Qué quiere decir eso? Que si los fondos no llegan, no va a depender de nosotros, en realidad. Sino depende de quien envía la transferencia del exterior. Creo que ese concepto es el más sencillo. En realidad, la transferencia es el producto más simple, es el más rápido, es el más barato, es el que mejor se adecua a toda situación. Pero, el tema es cuándo recibo esa transferencia. Obviamente, lo que tenemos que fijarnos no es solamente en el costo, sino también en el riesgo. El riesgo de recibir una transferencia una vez que yo ya haya exportado o tenga algo pendiente de cobro y ya haya puesto a disposición del comprador los documentos o la mercadería en su totalidad, me pone en alto riesgo. La transferencia es fabulosa si es que yo recibo el 100% por adelantado, porque ahí ya mitigué o eliminé prácticamente todo mi riesgo de cobro. Si yo ya recibí la transferencia, ya no tengo mayor preocupación y el que se tiene que preocupar es el que está al otro lado, en este caso el comprador. Pero si yo solo he recibido una parte como transferencia y me falta un saldo por cobrar, entonces el riesgo sigue siendo mío, pues yo tengo que ver de qué manera puedo mantener aún el control sobre los documentos o sobre la mercadería que estoy exportando. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, como les digo, levanten la mano y de repente por ahí tienen alguna consulta sobre sus transferencias, no hay ningún problema. Háganla. Sí. Muy bien. ¿Cómo disminuir ese riesgo? Perfecto. La forma de disminuir riesgo, vamos a ponerlo en ese sentido, va usando instrumentos financieros, ¿qué quiere decir eso? Pasando a otro instrumento de pago, como la cobranza documentaria o la carta de crédito, pero principalmente parte de saber con quién estoy tratando al otro lado y de establecer bien las condiciones de mi contrato. Y eso siempre le digo a los clientes. Ustedes pueden usar el instrumento más complicado de comercio exterior, pero si ustedes no han evaluado bien a la contraparte y si ustedes no establecen bien los términos de su contrato, igual siguen expuestos. ¿Por qué? Porque el instrumento de pago tiene una limitación que está simplemente relacionado a la transferencia de fondos con la vista del banco. Es decir, si ustedes no se preocuparon de los demás temas que están relacionados a la transacción, pues están en riesgo. Ahora, obviamente, como les digo, la forma más simple de mitigar riesgo es tratando de cobrar lo máximo posible por adelantado con transferencia. Si es que no se puede, entonces lo ideal sería tratar de ver de qué manera negociamos otra alternativa de pago. El tema está en que si no conozco a las demás, no tengo nada que negociar. Si yo simplemente entiendo que los pagos son con transferencia, entonces ahí va a haber complicaciones. Y eso es lo que un poco les voy a explicar también. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más sobre transferencias? Sí. A ver, un segundito. El micrófono creo que anda por ahí. Sí. Dígame. El costo. Muy bien. El costo de la transferencia normalmente va a ser un costo muy bajo o un costo fijo. La mayoría de bancos aplican un costo fijo que podría estar alrededor en promedio, por decirle, de unos 40 dólares aproximadamente. Puede haber bancos que cobran mucho menos. Puede haber bancos que cobren un poco más. Pero los bancos van a establecer un costo bajo. ¿Por qué? Porque el banco simplemente va a recibir los fondos y los va a acreditar en la cuenta. El banco no va a hacer, digamos, mucho trabajo operativo. Algo que sí, no me están preguntando, pero que puede suceder es que, ¿qué pasa cuando yo recibo menos de lo que estoy esperando recibir? En la transferencia puede ser que yo haya esperado que lleguen 15 mil dólares y de pronto llegan 14 mil 950 dólares. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron esos 50 dólares que desaparecieron en el camino? La respuesta es bien sencilla. O sea, cuando hay un envío de fondos de banco a banco, los bancos no están interconectados. O sea, los bancos no tienen cuentas con todos los bancos. Por lo tanto, canalizan los fondos a través de terceros bancos que vendrían a ser bancos intermediarios y corresponsales. Y resulta que esos bancos cobran comisiones. Ahora, esa comisión, obviamente, yo no la conozco como banco receptor. El banco intermediario la establece y probablemente este banco intermediario, si no le han pagado sus gastos desde el momento que se envía la instrucción de pago, se los va a deducir de los fondos que ustedes van a recibir. Entonces, acá, ¿cuál es el tip o el consejo? El consejo es, cuando pacten una transacción con transferencia, dejen bien claro quién va a pagar esos gastos de corresponsal. Si ustedes simplemente dicen 20% por adelantado o 50% por adelantado y no se fijan en ese detalle, el ordenante, o sea, el que envía el dinero, no está obligado a indicarle a su banco que él está asumiendo los gastos de intermediación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes no pusieron eso claro desde el principio, lo que va a suceder es que van a recibir menos. Lo cual los va a llevar a reclamos con el comprador, a tener que emitirles notas de débito, a cargárselo en el siguiente pago, o de repente a nunca recibirlo. Ese diferencial. ¿Por qué? Porque nunca lo pactaron. Nunca lo pusieron en su acuerdo. ¿Aló? ¿Aló? Ya, ok. La pregunta es, lo que usted está hablando es wire transfer. Wire transfer, exacto. Y mi pregunta iba a ser sobre eso, sobre, ¿ustedes tienen un banco corresponsal para cada transacción? ¿Ninguna transacción va directa? No, los bancos normalmente siempre intermedian con un banco, con otro banco que es el banquero de este banquero. Ya, yo la vez pasada tuve una negociación con China y la razón social de China, que es un poquito complicada porque lleva rayitas y tiene letras que no se usan. En Miami lo tipearon mal. O sea, el banco corresponsal era de Miami y ellos cometieron un error, entonces la plata no llegaba. Cuando nosotros reclamamos acá, nos decían otra cosa, allá decían otra cosa, pero el del medio estaba santo. Pero después se dieron cuenta que él se había equivocado al banco al tipear el nombre original del limited y todo eso, todo el título. Bueno, lo que le quería preguntar es, bueno, ya lo contestó porque eso de, ah, de cuenta a cuenta. Cuando uno hace un wire, tiene que salir de una cuenta, ¿cierto? No puede ser en la ventanilla. Yo no puedo ir a la ventanilla con un paquete de dinero y hacer el envío, no se puede. Es cierto, es una buena pregunta. Y esa es la diferencia entre el giro y la transferencia. El giro es un envío de dinero, el cual está siendo en efectivo y normalmente es recibido en efectivo al otro lado. Ahora, ¿por qué los bancos no permiten esta operación de recibir dinero? Ya pues la mando, en total al final voy a cobrar mi comisión. Porque los bancos estamos supervisados y estamos muy, muy supervisados por el tema del lavado de dinero. Entonces, hay una cuestión de saber, ¿no? El now your customer, o sea, conoce a tu cliente y el saber cuál es el origen de esos fondos. Por eso los giros, y eso es algo que también podría comentarles, es que los giros están cayendo en desuso normalmente porque algunos bancos en el exterior ya no los quieren mover porque es mucho más seguro tener identificado al que envía el dinero con una cuenta que yo sé que he revisado para el que he recibido documentación y enviarlo a una cuenta al cual yo tengo totalmente identificado al otro lado. Muy bien. Sí, a ver. ¿Todos los bancos cobran por recepción de dinero? Muy bien. Si el banco del exterior ha recibido la instrucción del ordenante, o sea, el que pasa el dinero, de incluir sus gastos o los gastos del corresponsal, en teoría no debería haber deducciones. Eso, por si acaso, el término se conoce como término hour también. Es el gastos por cuenta del ordenante. Pero eso lo indica el ordenante, no depende del beneficiario. O sea, que recibe. Sí. El que envía el dinero, el comprador, es el que tiene que indicar que él está pagando los gastos del corresponsal de manera que no haya deducciones para el beneficiario. Permítame, un comentario y una pregunta. El comentario, en el caso de China, si usted tiene la suerte, entre comillas, de pagarle a través de un banco, que es de otro banco, usted termina pagándole todas las comisiones a todo el mundo. Y eso a veces, por motos bajos, termina siendo más de 100 dólares. La pregunta, y me ha pasado, cuando se abolan en cuenta, ustedes de los bancos peruanos deducen un monto, que no es mucho. Pero el problema termina siendo mucho, porque no hay documento que respalde eso. O sea, antiguamente los bancos decían, está en su cuenta. Pero Sunat no aceptaba muchas veces eso. Y entonces, ¿terminaba usted pagando el monto que le habían cargado, más la renta, el IGB y tanta cosa? ¿Ahora se hace? Muy bien. Hay que diferenciar dos cosas. La transferencia que se envía y la transferencia que se recibe. Normalmente, el consejo, si ustedes todos hubiéramos hablado de importaciones y no de exportaciones, les hubiera hecho al revés. Negocien que ustedes no pagan los gastos del corresponsal. Porque si no, lo que va a suceder, es como usted comenta, que le va a salir caro. Entonces, la idea es que si yo soy exportador, trate de negociar la mejor posición para mí, que sería que el de afuera asume esos gastos. Si no lo puedo convencer, tengo que estar consciente de que va a haber una deducción. Ese es uno. Dos. Los bancos deducen dinero, sí, pero va a depender del tipo de transacción que se reciba. Ustedes, para saber qué tipo de transacción se recibe, tienen que hablar con su banco y pedir que les dé copia del SWIFT. Si no tienen copia del SWIFT, les soy bien sincero, no podemos conversar del tema. A mí cuando me hacen estas consultas, lo primero que hago es, ¿y el SWIFT? Porque en el SWIFT están todas las instrucciones. Entonces, tenemos que mirar el SWIFT. Y esa es una recomendación que les doy a todos. Ustedes quieren saber cuánto le envió el que está afuera, quieren saber cuándo se lo envió, tienen que hablar con su banco y decirle, banco, necesito copia del SWIFT. Ahora, obviamente, el banco que recibe no va a tener copia del SWIFT hasta que no haya recibido el dinero. ¿A quién se lo tienen que pedir? Al comprador o al ordenante, decirle, oye, habla con tu banco, consíguete el SWIFT, y con eso me confirmas el envío de fondos. ¿Me dejo entender? Eso es lo que tienen que hacer. Y los bancos tienen, muchas veces, un servicio automatizado para recibir copia de los SWIFT. O les llega también, en su detalle, al final de su estado de cuenta, les va a llegar copia del SWIFT. Y con ese SWIFT, yo les puedo asegurar que podemos determinar qué está pasando en la transacción. Entonces, la recomendación sería ver el SWIFT. Había bastante preguntas y transferencias. A ver, uno, dos. Quería preguntar, digamos, sobre la transferencia internacional. Se refiere, digamos, cuando el exportador pide el 100% del producto, o el 50%, eso es lo que se refiere a usted, creo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, por tanto, a eso no habría, digamos, riesgo. Pero mi duda está, digamos, en la cobranza documentaria. ¿Qué documentos tendría que mandar, digamos, el exportador? Y por otro lado, digamos, también no sé si todavía no ha hablado ese punto, sobre las cartas de crédito. Y en tercer lugar, si existiría alguna póliza, para, digamos, seguridad del exportador, ¿no? Porque es un gran riesgo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Eso lo vamos a responder. Les voy a pedir una pregunta más de transferencias y ya cerramos. Ahí les traen el micro. A ver, un segundito. A ver, uno, dos, y ahí pasamos al otro, porque si no nos vamos a avanzar. Es decir, muy breve, realmente. En cuanto, hay giros y transferencias. En cuanto a giros, ¿hay algún monto, el monto máximo que se puede hacer por giro? ¿Y cuánto es el costo, por lo menos? Normalmente, el giro está limitado a la política que tenga el banco que va a recibir los fondos. Normalmente son montos reducidos. En algunos casos hablamos de 2.000 a 10.000 dólares, más o menos. Pero, como le digo, cada vez están siendo más restrictivos. No solamente los bancos acá que reciben, sino los bancos que envían. Por eso hay el otro producto que se llama remesas. Que las remesas sí es el giro propiamente dicho. Pero mi recomendación sería trabajen con una transferencia que es mucho más transparente. ¿Usted cuando habla de suite, ¿se refiere al número de suite o se refiere al documento de suite? Muy bien. Es una buena pregunta. El SWIFT, para que tengan una idea en general, el SWIFT es un sistema de comunicación que tienen los bancos. Es un sistema electrónico. ¿A los bancos qué hacen? En lugar de usar un Hotmail, un Gmail o un Facebook para comunicarse, lo que utilizan es este sistema electrónico SWIFT. Entonces, hay una red SWIFT a la cual todos los bancos están conectados. Y cada banco tiene un código SWIFT que es su identificación dentro de esta red. Así como ustedes tienen su, ¿no? Juan Benítez, arroba hotmail.com. El banco tiene un SWIFT. Ese SWIFT lo identifica dentro de la red. Lo que me refería no es ni al código, ni a la red, sino al mensaje. Porque cuando se envía una instrucción por este sistema, sale un mensaje. Como un correo electrónico, vamos a decirlo así. Y ese mensaje es en realidad la única confirmación de que los fondos son efectivamente enviados. Si a ustedes, por ejemplo, le dicen a un comprador, pásame el voucher, ¿no? O les pasa el voucher que ya depositó el dinero, o les pasa simplemente el estado de cuenta indicando que ya se debitaron los fondos, eso no sirve. Lo que les va a servir es el mensaje SWIFT. Vamos a ponerlo así un poco más específico. El mensaje SWIFT. Señor Carranza, ¿qué pasa con esos países donde los bancos solo utilizan el código IBAN, o sea, el código internacional bancario, y no hay SWIFT? Me ha sucedido una vez, me pidieron SWIFT acá en Lima, y el banco allá me contestó, tenemos IBAN, no tenemos SWIFT. Es una, también es una pregunta, y como verán, la transferencia es la más sencilla, es la más simple, pero la que puede tener mucho más dudas, porque es tan sencilla que uno dice, no puede haber preguntas. El IBAN es un código adicional al código SWIFT. En realidad, el IBAN es un código de identificación que normalmente, o en su mayoría, se utiliza para Europa. Cuando se hace una operación en Europa, dentro de Europa, se utiliza este código IBAN, que simplemente es un código, no es un sistema propiamente dicho. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a enviar una transferencia a Europa, tengo que dar los datos del banco que va a recibir ese dinero. ¿Qué tendría que darle al código SWIFT? Pero si el receptor, el beneficiario, está en Europa, tengo que además indicarle el IBAN. Pero el IBAN no va a quitar que haya mensaje SWIFT, por si acaso. Siempre hay mensaje SWIFT, sino que es un código adicional que se pide para hacer la transferencia a Europa. El problema está en que los europeos, como todos los pagos, los entienden casi como locales, cuando quieren hacer un pago, le preguntan a un exportador peruano, ¿cuál es tu código IBAN? Porque lógico, están creyendo que están haciendo un pago, a pesar de que puede ser un pago a otro país, acuérdense que todos están ya interconectados, y por defecto, preguntan ¿cuál es tu código IBAN? Y la respuesta es bien clara, los bancos peruanos no usan código IBAN, porque el IBAN es solamente para Europa. Entonces, para recibir no es necesario. para recibir fondos, el banco no necesita el código IBAN, no tenemos código IBAN, el IBAN es para envíos, en todo caso. Esa es la recomendación. Muy bien, pasemos al segundo punto, ya porque ya me está ganando tiempo, cobranzas. Muy bien, ¿qué es la cobranza? La cobranza es un servicio intermedio entre la carta de crédito y la transferencia. ¿Por qué? Porque la cobranza, el banco, se va a ser responsable de la recepción de documentos relacionadas a la exportación y su envío al comprador en el exterior. Es decir, ustedes sueltan la mercadería, pero los documentos, que son la llave para retirar la mercadería en destino, no se los van a enviar al comprador. ¿Por qué? Porque no han cobrado. Entonces, como no han cobrado, lo que hacen es entregarle estos documentos al banco. En este caso, ¿a qué banco? Al banco peruano. Y el banco peruano va a utilizar o el corresponsal que ustedes le indiquen en el exterior o el corresponsal disponible en el exterior para que esos documentos sean entregados al comprador. Pero el comprador no los va a recibir si es que no hace lo que ustedes le piden. ¿Qué es lo que ustedes le pueden pedir en este caso? Lo más sencillo es que pague. Entonces, si le dicen banco, tú solamente entregas documentos si recibes el dinero, el banco va a seguir exactamente esas reglas. ¿Por qué? Porque las cobranzas están reguladas por la Cámara de Comercio Internacional. Y la Cámara de Comercio Internacional tiene toda una especificación de cómo se debe actuar en el caso de cobranzas. La cobranza documentaria se debe utilizar cuando yo estoy seguro que el que está al otro lado va a aceptar recibir la mercadería. Porque si yo estoy enviando la mercadería y estoy enviando los documentos, está el riesgo de que el comprador se eche para atrás y diga no quiero recibir la mercadería, no quiero recibir los documentos y nunca se acerque al banco a recoger los documentos. Por lo tanto, ustedes nunca van a recibir su pago. Ese es el gran defecto de la cobranza. Pero se utiliza, entonces, ¿en qué caso se usa? En casos donde yo confío en el comprador pero no tanto como para soltar los documentos directamente a este. Digamos que es un paso intermedio entre la transferencia y la carta de crédito. A ver, ¿contra qué yo compararía una cobranza contra una transferencia? A ver, ¿qué preferirían ustedes? Embarcar en la mercadería, enviarle los documentos directamente al comprador y esperar que les paguen? Eso sería poner todo el riesgo de su lado y darle toda la comodidad al comprador para que él pueda disponer de la mercadería. Al usar la cobranza, que no es una carta de crédito, ustedes simplemente están canalizando los documentos a través del banco. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la carta de crédito? Que en la carta de crédito no hay compromiso de los bancos de pagar la transacción. Sí. Mi pregunta es, lo que usted está hablando de la cobranza, si bien es cierto los documentos van a través del banco para que se efective la cobranza, el comprador pide copia de esos documentos. Entonces, va en el embarque, va la copia de los documentos y con esos documentos podría tramitar la recepción de la mercadería. Eso es un riesgo. Tiene usted toda la razón y por eso el primer consejo que le damos a un exportador que trabaja con cobranzas es no mandar copias o conocer cómo funciona la aduana al otro lado, lo cual también es importante, para saber si esa aduana no va a permitir hacer algún tipo de operación con esas copias o ponerles un sello bien grandazo de no negociable por todos lados e impedir que ese documento pueda ser utilizado. ¿Por qué? Puede ser que la aduana del otro país con las copias haga el retiro y se acabó. Nuestra recomendación es si vas a usar cobranza obviamente te estás preocupando de no enviar ninguna copia o si gusta copia de un documento que le sirva como referencia o sea, no enviarle el BL la factura el packing list o sea, darle todo en bandeja como para que haga la importación de repente enviarle la factura a lo mucho no enviarle el conocimiento de embarque es una recomendación que se da en este tipo de instrumentos. Sí. en la cuenta digamos del exportador peruano cosa que de esa forma digamos el banco se haría digamos responsable ¿no? de cobrar primero antes digamos de que la mercadería llegue o en fin ¿no? pero a su vez también el exportador también ya digamos es estudiado por el banco y bueno es una persona que va a cumplir pero así mismo también puede exigir digamos su seguridad ¿no? porque de todas maneras no deja de ser un riedo es cierto pero esa es en la carta de crédito ¿no? en la cobranza el banco no asume ninguna responsabilidad de pago eso es lo que quiero que más o menos tengan tengan en la idea la carta de crédito por el contrario sí involucra al banco porque el banco va a actuar como respaldo del comprador y se va a comprometer a pagarle al exportador pero con una condición ¿no? o con varias condiciones ¿cuál es esa condición? que cumpla lo que le ha pedido el comprador en la carta de crédito o sea la carta de crédito algunos lo identifican como una garantía condicionada ahora ¿por qué es importante que les diga algo de la carta de crédito? porque les quiero dejar bien claro y eso es algo que siempre me consulta algún exportador nuevo ¿puedo usar mi carta de crédito como una garantía para que me den un préstamo? me han preguntado eso o sea yo puedo ir al banco y decirle banco mira tengo una carta de crédito quiero dejártela en garantía porque como me van a pagar del exterior tú de repente me puedes prestar plata y con ese financiamiento que yo tenga no hay problema pues porque al final yo voy a cobrar y eso es mentira ¿por qué es mentira? incluso si se ha confirmado porque ¿cuál es el problema de la carta de crédito? el problema de la carta de crédito es que no es una garantía incondicional es una garantía condicionada ¿qué quiere decir eso? que solo le va a pagar al exportador si es que se embarca a la mercadería y presenta los documentos y los documentos están sin discrepancias o sea puede decir que yo imagínense que en el caso hipotético de que un banco reciba una carta de crédito como garantía yo recibo una carta de crédito como garantía tengo alta probabilidad de que ustedes reciban el préstamo no embarquen nada porque puede ser que les falle la producción o el acopio o lo que estén haciendo y al final el banco no cobre nada y ni ustedes tampoco porque nunca se exportó o puede ser que se exporte pero haya discrepancias y que el comprador no pague ojo la carta de crédito como instrumento de pago no puede ser la única garantía que pueden presentarle a un banco para pedir un préstamo o sea téngalo bien claro en otros sistemas sí puede funcionar hasta donde tengo entendido los chinos sí tienen esa facilidad ¿no? en China tú tienes una carta de crédito bueno vas al gobierno le dices oye que el banco me financie y todos los bancos chinos o la mayoría de ellos son parte del gobierno o sea los bancos tienen gran participación los bancos chinos tienen gran participación en el gobierno entonces ahí sí les prestan pero acá no funciona de esa manera ¿qué tengo que hacer? eso se lo voy a explicar un poco más adelante tengo que presentar algunas condiciones adicionales quiero que les quede bien claro el mensaje si ustedes van con su carta de crédito solamente con su carta de crédito y van a buscar que el banco les dé financiamiento no va a pasar lamentablemente ¿ok? muy bien el financiamiento por el lado del financiamiento tenemos el pre embarque y el post embarque que es el que nos vamos a concentrar el financiamiento de importación y el forfeiting compra documentos que no lo he especificado con detalle pero vamos a ver que es una alternativa al post embarque se las voy a explicar en su momento y las garantías internacionales en este caso tenemos la carta de crédito stand by y los avales de importación algunos de ustedes no sé si tendrá idea de qué es el stand by pero para que no se queden con la duda la stand by es una garantía internacional no es una carta de crédito de pago sino por el contrario es una carta de crédito de garantía vamos a ponerlo de la forma más plana posible para que todos nos quede claro que es una stand by es una carta fianza internacional solo que eso no lo repitan porque está mal dicho una carta es una garantía que le va a permitir al que la recibe ejecutarla en caso del que envíe esa garantía incumpla con su compromiso ¿qué quiere decir eso? que si yo voy a vender por ejemplo envío la mercadería envío los documentos y no me pagan teóricamente yo podría usar esta garantía ir al banco y decirle banco no me pagaron quiero que ahora honren su compromiso de pago pero convencer al comprador de que les envíe un stand by es mucho más difícil ¿por qué? porque se dan cuenta del que que emite un stand by está dando prácticamente un cheque en blanco no está diciendo oye acá está con esto cóbrate si es que yo no te pago y el que recibe el stand by podría usar mal la stand by y podría pretender cobrarse antes de tiempo podría pretender cobrarse sin tener derecho a cobrarlo como podría suceder con una carta fianza una carta fianza nosotros la emitimos a un tercero y ese tercero si nos quiere estafar o si quiere jugar sucio podría usar esa carta fianza y utilizarla mal entonces la stand by es una figura similar yo les recomendaría dependiendo del nivel en donde se encuentren de sus exportaciones ver la posibilidad en algún momento de trabajar con stand by también con sus compradores en el exterior ¿por qué? les puede dar más facilidades ya se evita un tema de manejo de documentos a través de los bancos es una garantía se puede ejecutar en el momento que ustedes lo crean conveniente pero hay que tener bien claro que no va a ser muy fácil convencer al comprador que les envíe una garantía sin ninguna condición lo que sucede es que si es condicionada ya no es una stand by pero condicionada con ciertos términos para que se cumplan y si eso no sucede lógicamente no la puedo utilizar de otra forma muy bien acá hay que decir dos cosas uno se podría dar la figura sí no lo voy a negar dos el que recibe y recibe un stand by en esas condiciones no sabe lo que es un stand by porque si yo voy a recibir un stand by condicionada mejor negocio una carta de crédito a eso me refiero stand by en teoría no debería tener ese tipo de condicionamiento el problema ¿por qué no se debe condicionar? porque ese condicionamiento podría involucrar que el banco haga algo más que no va a ser posible que él valide o sea los bancos también pueden ser reticentes a decir ¿quieres que condicione que se haya cumplido exactamente con el término X que está en tu contrato? yo no tengo forma de hacerlo la carta de crédito documentaria sí lo puede hacer porque pide documentos una stand by en teoría no debe pedir documentación de sustento es como si le dijera a usted que le voy a emitir una carta fianza pero tiene que probar primero que puede ejecutarla entonces usted no recibiría una carta fianza en esas condiciones porque diría entonces ¿cuál es el beneficio de la carta fianza? es algo similar si esas condiciones se cumplen teóricamente no debería haber discrepancias ¿no? entonces eso en lo que a financiamiento más o menos quería ir ¿no? porque yo emito una carta de crédito y pongo estas son las condiciones todas las casas y la otra parte la acepta y yo al despachar mi mercadería estoy cumpliendo con esas condiciones teóricamente no debería haber discrepancias y se tendría que efectuar el pago de la carta de crédito totalmente de acuerdo esa es una carta de crédito la stand by se utiliza cuando se quiere evitar la presentación de documentos se quiere evitar todo el proceso administrativo a través de los bancos en realidad es una herramienta que se utiliza normalmente cuando los bancos las partes quieren evitar hacer más trámites bancarios porque si usted se da cuenta en una carta de crédito usted como beneficiario tiene que preparar su legajo ir al banco el banco va a revisar su legajo se lo va a pasar al otro banco el otro banco va a revisar el legajo y va a determinar en un stand by no es así en un stand by simplemente no le pagan usted va al banco pide su dinero y ya está claro obviamente hay un proceso y todo lo demás pero se ahorran de cierta forma algunos trámites a ver un momentito estás mencionando varias cosas de lo que es cartas de crédito sin embargo al comienzo cuando tocaste el tema de cobranza documentaria dijiste bien claro el concepto y más o menos el procedimiento en cambio en cartas de crédito no lo has dicho específicamente ¿pudieras por favor decirlo? por supuesto ¿en qué consiste? por supuesto el proceso de una carta de crédito es digamos para el exportador es tan sencillo como esperar a que el comprador haga todo el trabajo porque una carta de crédito de exportación ustedes no tramitan nada con el banco ¿dónde van a entrar en el trámite de carta de crédito de exportación? cuando tengan que presentar su legajo o sea la documentación que les pide la carta de crédito pero antes de ese punto ustedes no tienen que hacer ningún trámite ¿me explico por qué? porque el que emite la carta de crédito es el banco del comprador y el comprador es el que le tiene que decir cuáles son las condiciones al banco que deben salir en esa carta de crédito y debe indicarle a través de qué banco el exportador tiene que recibir esa carta de crédito entonces alguna vez me han hecho la pregunta también Daniel ¿qué hago para recibir la carta de crédito? ¿qué trámite tengo que hacer con ustedes? la verdad ninguno lo que tienen que hacer es decirle al comprador que envíe la carta de crédito al banco que ustedes le hayan indicado y les va a llegar el SWIFT y el banco les va a notificar hasta ahí la cosa es bien sencilla el problema viene para cobrar y es ahí donde entraba el detalle de presentar la documentación donde yo si les sugeriría revisar algún material que haya disponible en la web el manual último de la guía financiera que ha sacado PromPerú es buenísimo en ese sentido y por otro lado pedir asesoría al banco con el que han recibido la carta de crédito para que les diga cuál es el camino a seguir pero digamos que el trámite al principio para la recepción no es muy complicado cuando a uno le van a pagar con carta de crédito hay que presentar bill of lading por ejemplo limpio a bordo certificado de origen factura comercial packing list todos los documentos a diferencia de stand by o sea qué documentos se diferencian ya veo que el stand by les llamó la atención la stand by es una garantía que usted va a recibir si es exportador siempre y cuando la negocie con el comprador y la stand by usted la va a tener como dice su nombre en stand by la va a tener en su cajón la va a tener ahí dormidita y la va a utilizar solo si usted no recibe el pago qué quiere decir eso que si usted quedó con el comprador de que le iban a pagar a tres meses del embarque y al tercer mes no recibió el pago usted toma su stand by y va al banco presentándole una carga una carta diciendo que quiere ejecutar la stand by y como ese stand by ha llegado vía swift el banco va a hacer la ejecución también vía swift mi recomendación en todo caso es si ustedes logran negociar un stand by o quieren entrar a temas de stand by si le sugeriría conversar con su banco para ver que los términos del stand by le sean favorables o sea que no hay alguna condición ahí que diga se puede cobrar ese stand by pero siempre y cuando se presente la conformidad de la mercadería por cuenta del comprador eso ya no les ha dado ningún tipo de garantía qué quiere decir que ustedes no pueden depender de la decisión del comprador simplemente dependen de lo que ustedes presenten y lo sugerido para un stand by es que lo único que ustedes deben presentar es una carta indicando que quieren ejecutarla nada más o sea que no hay documentación mínima por así decirlo salvo que hayan negociado mal el stand by ahí si podría ser buenos días en términos en términos de costo financiero me imagino si estoy equivocado corrígeme que la carta de crédito es más cara que la stand by ¿cuál sería por ese punto la ventaja y la desventaja? esa es también una buena conclusión cuando normalmente las empresas utilizan stand by lo que están buscando no es solamente reducir el trámite administrativo sino también reducir costos la comparación en costos sería más o menos algo así como de si una carta de crédito en promedio de exportación puede costar un 1% o un 0.8% un stand by podría costar digamos un ¿qué podemos decir? un 0.6 o un 0.7 o sea no es una diferencia abismal pero si es más barata el tema está más que en el costo en convencer al comprador de que les envíe el stand by ese es el único problema pero hay compradores que lo pueden hacer siempre y cuando les den algún beneficio al comprador y ¿cuál es el beneficio normal que va con el stand by? crédito o sea yo le puedo decir al comprador te doy 120 dejas de crédito y eso le va a beneficiar a él como comprador sí pero en contraparte se le podría pedir que envíe un stand by o sea es una con otra a ver uno dos no quería preguntar este a comienzos creo no me acuerdo de las exportaciones cuando estaba este de la UNDE cuando estaba Morales existía un crédito a la exportación yo quería saber si existe ese crédito lo vamos a ver lo vamos a ver en un ratito más pero vamos a hablar de eso sí a ver por allá tenemos está bien vamos vamos a vamos a a ver un momentito ahí está justo le están todos podemos con una carta de crédito stand by te puedo solicitar un crédito a ti ah muy buena pregunta muy buena pregunta y en realidad la respuesta es depende de qué tipo de stand by recibas porque a ver hay dos tipos de stand by por así decirlo en realidad hay como tres pero digamos en la pregunta habría dos respuestas la stand by puede ir directamente como beneficiario a usted como vendedor con lo cual yo simplemente como banco actúo como ejecutor o el que ejecuta ese stand by yo no tengo ninguna vela en el entierro en el sentido que yo no soy ni partícipe del beneficio ni nada o la stand by puede llegar a mi favor para que yo en base de stand by le dé a usted un crédito de acuerdo no sé si ha quedado clara la figura entonces de qué va a depender la stand by en realidad no va a depender del instrumento sino a favor de quién venga exactamente esa es la figura en una stand by financiera porque en lo que estamos hasta ahorita conversando es un stand by comercial una stand by comercial es que Pepe Pérez le mande a Juan una garantía la garantía la puede usar Juan pero yo como banco no la puedo usar porque simplemente soy un intermediario para que ese stand by llegue al destino a nombre tuyo yo con eso lo puedo usar a Val para que me des un Cepimex a ver sería una garantía adicional yo podría complementar la garantía del stand by con un Cepimex porque son dos garantías diferentes yo podría dar el crédito al 100% contra la stand by también sin depender de un Cepimex ojo que el Cepimex como vamos a explicar dentro de un ratito es una garantía que va a cubrir parte del financiamiento que se está dando porque normalmente piden 50% los bancos siempre porque no se la juegan al 100% así es entonces si yo tengo esta carta stand by por dos contenedores por ejemplo de madera carta stand by por dos contenedores en madera yo te lo entrego a ti tú me podrías dar eso podría ser el 50% del valor de normalmente se da el financiamiento por el monto del stand by si tú me envías una stand by de 100 yo te doy un préstamo de 100 si te doy con una orden de compra de dos contenedores si acá el único tema es uno que el stand by llegue a mi nombre y dos que el stand by tenga las condiciones que yo voy a pedir ¿por qué? porque yo como banco como hablábamos hace un ratito la stand by podría tener algún tipo de condicionamiento algún creativo podría poner alguna condición entonces ¿qué hacen los bancos normalmente? dicen la stand by debe llegar en el formato que yo exijo y debe llegar de un banco que sea pues de primera categoría no puede llegar del banco de la esquina de la avenida tal con la avenida cual tiene que venir de un banco que tenga una buena reputación pero totalmente cierto si ustedes reciben un stand by está a favor del banco el banco considera que el que envía la stand by califica y la stand by viene de acuerdo a los términos que yo voy a exigir como garantía el préstamo es posible ¿había una pregunta más o un comentario más y con eso si el stand by viene al nombre del banco perdón para el préstamo tendría que venir al nombre del banco pero en caso de venir al nombre del proveedor ese stand by se puede negociar chocaría con lo que estás diciendo en las condiciones en realidad los instrumentos de pago carta de crédito y la stand by no se pueden endosar es más se pide que no se endocen porque si no se vuelve un carrusel el tema de que uno no sabe a quien se lo da porque podría pasar de una mano a otra y la obligación podría estarse extendiendo a terceros que no deberían estar involucrados en el tema entonces la respuesta es no no se podría endosar tendría que ser un stand by que llegue a favor del banco muy bien la stand by como todo instrumento que está mencionado acá está regulado por cámara de comercio internacional la cobranza la carta de crédito y la stand by están regulados por cámara de comercio internacional muy bien el fide ¿cuánto es? perdón en el caso del trámite documentario de cobranza ¿cuánto es el costo? en porcentaje más o menos un 0.20% aproximadamente del valor 0.20% del monto vamos a ponerlo así una transferencia normalmente puede costar menos de 0.1 una cobranza puede estar entre 0.2 y 0.3 y una carta de crédito puede estar entre 0.8 a 1% ojo que le estoy hablando en términos muy generales pero para que tengan referencia esa es más o menos la relación que hay sí ahí vamos ahí vamos esta era digamos la introducción muy bien a ver perfecto entonces veamos acá una vez que hemos visto todo ya vamos a centrarnos en este punto que es el de la charla en realidad pre y post embarque muy bien para empezar el banco va a mirar siempre antes de dar un pre o un post embarque va a hacer una evaluación crediticia va a haber una evaluación por eso les decía hace un rato que con su simple carta de crédito no pueden llegar y pedir un financiamiento el banco no les va a dar financiamiento tampoco porque tengan una buena garantía o sea si ustedes van al banco y le dicen tengo una casa que vale un millón de dólares tengo un precio de un millón de dólares tampoco es así porque el banco no evalúa la garantía solamente sino la capacidad que tenga el exportador o importador de poder cumplir con el compromiso que está asumiendo entonces esto es un poco para que tengan idea general de esta teoría de la evaluación de un préstamo es que el banco va a ver aspectos cualitativos aspectos cuantitativos y otros aspectos de riesgo que pueden estar vinculados con el negocio específico en este caso de exportación cuando hablamos de aspectos cualitativos el banco quiere saber todo quiere saber todo respecto a cómo está constituida la empresa quiénes son los accionistas quiénes son los representantes legales si tiene RUC si no tiene RUC y eso es indispensable va a querer saber también a qué sector pertenecen cuál es su nivel de ventas cuál es su nivel de compras quiénes son sus proveedores quiénes están interviniendo dentro de la empresa cuáles son los activos cuál es el patrimonio de los accionistas por qué va a pedir este tema por ejemplo porque el banco tiene que saber también quiénes están detrás de la empresa y quiénes eventualmente responderían frente a las obligaciones que tuviera la empresa y que esta no pudiera cumplir por sí misma qué quiere decir eso que siempre los accionistas van a tener que estar involucrados de una u otra forma y tercero va a ver pues si tiene experiencia con relación a otros financiamientos con otros bancos y si tiene condiciones aprobadas y cuáles son esas condiciones ustedes por acá verán este tema de grupo económico también en el cual el banco lo que busca saber es con quiénes está vinculada la empresa si es que los accionistas o el accionista tiene participación en otras empresas que podrían estar vinculadas para no exceder el riesgo que se está dando en el financiamiento me explico ¿qué pasa si es una empresa que está compuesta de una cadena donde el papá hace una actividad la mamá hace otra actividad y el hijo hace una actividad pero todo es una sola cadena si el banco no considera el riesgo general de esas tres empresas y las constituye como grupo y financiar a cada uno de manera individual lo que estaría haciendo es sobreexponiendo el negocio al cual se le está financiando esos son los aspectos cualitativos ¿qué son los aspectos cuantitativos? es la parte que a muchos de ustedes pues siempre les va les va a causar un poco más de problemas que hoy voy a tener que presentar todos mis estados financieros voy a tener que presentar mi balance general mi estados de pérdidas y ganancias mi flujo de caja y sobre todo presentar estos documentos que yo también declaro ante SUNAT y eso no es porque el banco quiera saber si ustedes van a ir donde SUNAT y decirle oye mira acá está declarando y acá no declara no es por eso es para saber también si es que ustedes así como cumplen con el fisco van a cumplir con el banco o sea si quieren evadir algo del fisco lo más probable es que en el financiamiento también puedan tener una tendencia a eso entonces el banco quiere ver la correlación normalmente lo que se busca es que exista cierta correlación tampoco es que el banco te vaya a decir no tú no estás declarando no te voy a financiar pero por ejemplo sí podría suceder que el banco no vaya más allá de impréstamo o sea no eleve el nivel de endeudamiento por un tema relacionado a esto y al final están otros temas de riesgo como la calificación crediticia que tenga la empresa en el sistema y temas relacionados a los riesgos del negocio ¿a qué riesgo de negocio se encuentra después de una exportación? los riesgos de negocio que a mí me van a interesar como banco son estos tres el riesgo comercial que sepan quién es la contraparte estén bien seguros de que van a poder cobrar y que utilicen un instrumento de pago que sea seguro obviamente a mayor seguridad mayor probabilidad de que se dé la aprobación crediticia el riesgo financiero de tipo de cambio que ahorita digamos como que muchos exportadores están felices porque ha habido una subida de tipo de cambio pero que también en algún momento puede representar un problema muy grave al disminuir el monto de sus cuentas por cobrar si ustedes esperan recibir dólares y el tipo de cambio cae obviamente puede haber una exposición de riesgo mayor y por último temas de mercado de destino ¿qué sucede si ustedes concentran sus ventas en un solo país en un solo comprador y encima tienen la mala suerte de que ese país y ese comprador estén en un país o estén en un sitio donde la política va a determinar que no se puedan enviar transferencias al exterior que hay impedimentos para hacer pagos al exterior o que haya riesgo de convertibilidad donde el comprador no puede ir libremente al mercado y conseguir el dinero para pagarles a ustedes entonces estos riesgos si son bien examinados por el banco y los pongo ahí porque son riesgos relacionados al financiamiento de exportación en este caso yo si les recomendaría ahorita bueno hay felicidad como les digo porque ha subido el tipo de cambio ¿no? pero si se diera una bajada en el tipo de cambio ¿qué harían? yo les recomendaría ir instruyéndose un poco más respecto a derivados financieros PROMPERU tiene una guía muy buena sobre derivados financieros en el cual se habla de estos instrumentos denominados FORWARDS en los cuales uno pactando un tipo de cambio a futuro puede mitigar ese riesgo de recibir menos dinero en el futuro o tener en todo caso un horizonte claro en el futuro yo les recomendaría revisar ese material de derivados financieros o instrumentos de mitigación por riesgo de tipo de cambio muy bien hasta ahí digamos que es una evaluación general crediticia normal ¿qué va a ser importante para un exportador? demostrarle al banco que tiene un medio de pago seguro es mucho mejor que ustedes van a tener un mejor perfil si su medio de pago está vinculado a una carta de crédito por ejemplo que a una simple transferencia eso no significa que les van a negar el préstamo pero van a tener un mejor perfil el tipo de financiamiento si es que es un pre o un post embarque y la garantía y justo ahí vamos a entrar a este tema de cuáles son esas garantías especializadas que se pueden utilizar para pedir préstamos de exportación ¿por qué les digo garantías especializadas? porque son garantías que están diseñadas para ese fin y que las promueve al final el mismo gobierno todo desembolso de una operación de financiamiento va a requerir obviamente que yo tenga la línea aprobada y que solicite al banco cuáles son los fondos que voy a requerir en este caso la documentación normal para un desembolso va a ser que yo firme un contrato de servicios bancarios que es un contrato de financiamiento de comercio exterior una solicitud de desembolso donde le voy a indicar al banco las condiciones que quiero para el préstamo que estoy pidiendo y ojo miren lo que dice acá documentos o medio pago relacionado o sustento ¿qué significa eso? que de todas maneras el banco es muy probable que me diga oye ¿y cómo yo sé que este financiamiento que estás pidiendo es para hacer una exportación? normalmente el banco va a pedir algún tipo de dato relacionado a ese financiamiento que se está dando ¿de acuerdo? ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ninguna simplemente para hacer la aclaración hay garantías que siempre se van a pedir ojo el banco siempre va a pedir algún tipo de garantía no Daniel a mí me lo dan a sola firma bueno la sola firma es tu firma pues es una garantía personal hay garantías personales y hay garantías reales una garantía real es una hipoteca es una máquina es dinero en efectivo esa es una garantía real es un warrant y hay garantías personales que son los avales y las fianzas yo les recomendaría en todo caso tener bien claro lo siguiente el banco va a verse mucho más motivado a incrementar la línea si es que hay una garantía real de por medio porque cuando hay una garantía personal el banco está vinculando esa garantía al patrimonio que representa aquel que está firmando ¿qué quiere decir esto? que no deberíamos en todo caso ser tan reticentes a ver la manera de utilizar garantías reales al momento de pedir financiamiento claro alguien me puede decir Daniel pero yo tengo experiencias o he visto en este tiempo que el banco se queda con la casa si es que uno no paga el financiamiento a ver si partimos de esa premisa entonces no pidamos un financiamiento porque el financiamiento no está destinado a ser pagado con la garantía el financiamiento está destinado a ser pagado con la generación de negocio y yo les digo esto ¿por qué? porque me ha pasado alguna vez que he visitado a un cliente y el cliente me ha dicho yo no quiero saber nada dándole garantías reales al banco porque el banco me va a quitar mi fábrica y la empresa seguía del mismo tamaño y no crecía y lo más probable es que no haya crecido todavía ¿por qué? porque tenía ese entendimiento que claro cada uno es libre de establecer la política que crea conveniente pero si lo que buscan ustedes es crecer van a tener que ir un poco más allá y dar un poco más muy bien veamos entonces lo siguiente cuando hay una venta el vendedor puede cobrar antes del embarque después del embarque eso ustedes lo tienen claro si es antes del embarque ustedes reciben un pago anticipado que por si acaso en cartas de crédito no sé si esto lo tienen todo claro yo también puedo pedir un adelanto ese adelanto en cartas de crédito se conoce como cláusula roja o cláusula verde cuando si llegan a negociar una carta de crédito con un comprador y el comprador les dice que podría darles un adelanto o el comprador de repente no quiere dar el adelanto podrían ustedes tratar de negociar este término dentro de la carta de crédito denominado cláusula roja o cláusula verde ¿qué es la cláusula roja y cláusula verde? es un término que se inserta en la carta de crédito en la cual el vendedor tiene la posibilidad de requerir al comprador un porcentaje que está determinado en la carta de crédito y que debe ser enviado antes que él realice el embarque de la mercadería ahora ¿por qué se denominan cláusula roja y verde? por diferenciar cuál es el procedimiento que se sigue en cada caso si es una cláusula roja normalmente el comprador va a exigir solamente al vendedor que le envíe un documento en el cual firme el proveedor que está recibiendo los fondos y que se comprometa a devolver esos fondos en caso de que no cumpla con el embarque digamos que lo único que va a pedir como garantía es la declaración del proveedor indicando que él podría devolver los fondos si es que no cumple en la cláusula verde no sé si tenga que ver porque se pone un poco más duro en este caso se pone más verde el comprador no exige solamente una garantía en papel va a exigir una garantía en mercadería equivalente al adelanto que está recibiendo operativamente la más difícil de implementar es la cláusula verde ¿por qué? porque no siempre el proveedor va a tener mercadería en stock para dárselo como garantía o ponerlo en garantía por el adelanto que recibe si no no pediría el adelanto de repente la que normalmente se utiliza más es la cláusula roja en todo caso yo les recomendaría que si ustedes tienen la necesidad de pedir un adelanto con carta de crédito vean la posibilidad de usar estos términos ¿quiénes los pueden ayudar con esto? los bancos los bancos tienen bien claro cómo funcionan estas operaciones los otros momentos de pago que puede establecer el comprador es el pago a la vista y el pago a plazo ¿qué es el pago a la vista y el pago a plazo? el pago a la vista es el pago contra documentos cuando ustedes negocian un término vista en documentos significa que el banco va a realizar el pago solamente si recibe los documentos originales ojo no copias originales y el pago a plazo es el pago que se hace en una fecha posterior al embarque es cuando el comprador recibe crédito por parte del proveedor bueno ¿qué tiene que ver esto? esto tiene que ver con el tipo de financiamiento que van a pedir si ustedes son exportadores y han recibido el pago por adelantado se dan cuenta que no van a necesitar preembarque o no van a necesitar mucho preembarque ¿qué es el preembarque? el preembarque es un financiamiento que cubre al exportador en todas sus necesidades para producir la mercadería antes de que esta sea enviada al exterior ¿y qué es el postembarque? el postembarque es un financiamiento que permite al exportador tener dinero cuando la mercadería ya ha sido enviada al exterior por ejemplo si ustedes van a cobrar a la vista contra documentos entonces necesitan financiamiento postembarque porque ya embarcaron y su cuenta por cobrar está pendiente sin embargo si ustedes no pueden recibir un adelanto ese capital de trabajo que necesitan para hacer su exportación lo van a pedir en la forma de un preembarque esos son los financiamientos de exportación el financiamiento preembarque y el financiamiento postembarque ahora la pregunta es ¿y por qué el banco lo divide en dos? ¿por qué no dice financiamiento de exportación en general? por una razón bien simple el preembarque tiene normalmente mucho más riesgo que el postembarque en un preembarque ustedes están viendo que hay capital de trabajo para producir no hay mercadería no hay nada que respalde teóricamente aún ese envío ¿cuál sería el único respaldo de ese envío será pues el contrato que ustedes tengan la orden de compra que hayan recibido o a lo mucho su carta de crédito en el preembarque si se dan cuenta hay muy buena intención del exportador de enviar la mercadería pero aún está en proceso de producción en un postembarque ¿cuál es la diferencia notable? que ya ya se embarcó ya hay mercadería ya hay una cuenta por cobrar ya hay factura ya hay documentos entonces el banco tiene mucho más es mucho más tangible la operación para el banco ¿eso qué debería significar? en teoría que el preembarque podría ser un poco más caro normalmente en tasa que un postembarque ¿no es cierto? sí en teoría debería suceder así ahora al banco le conviene también tener bien claro para qué están usando ustedes los fondos por eso es que yo les decía que el banco siempre va a pedir que se indique algún tipo de sustento para esa transacción que se está pidiendo algo más ustedes ven aquí exportaciones directas o indirectas directas o indirectas también es posible que si ustedes lo manifiestan bien a través de su funcionario de negocios el banco pueda financiar como pre y postembarque una exportación indirecta ¿qué significa una exportación indirecta? que ustedes le están vendiendo no directamente al comprador pero le están vendiendo toda su producción a una empresa que la va a exportar exclusivamente pero la única manera de que el banco sepa esto es que ustedes le muestren a su funcionario de negocios o su sectorista como guste llamarle cómo se desarrolla el negocio y ese sí es un consejo que yo les tendría que dar si ustedes van a realizar algún tipo de financiamiento de comercio exterior tienen que ser bien abiertos en la información que le den a su sectorista porque el sectorista normalmente salvo que tenga una cartera donde haya muchos exportadores y eso es bien difícil normalmente tiene cartera de varios tipos de clientes no va a estar muy enterado siempre de cómo funciona el negocio y acuérdense que él es su socio principal para presentar la operación al banco ustedes tienen que hacer que el sectorista comprenda cómo funciona su negocio tienen que ser bien explícitos en ese sentido porque los sectoristas tienen carteras muy diversas o sea tienen varios tipos de negocio que atender entonces ustedes salen con un negocio que es tan complejo tan específico tan especializado que lo más conveniente es a él también inmiscuirlo en la transacción y cómo se va a realizar ese es un consejo si un sectorista no tiene la capacidad de entender el negocio lo que pueden hacer es recurrir a los especialistas de comercio exterior que hay en cada banco en el tomo 2 de la guía financiera de PROMPERU ustedes van a tener todos los contactos de todos los bancos con los especialistas de comercio exterior de cada banco cada banco y esto más o menos es una tendencia que está desde el año 2007 aproximadamente han decidido tener un área de soporte de negocios de comercio exterior ¿por qué? porque los sectoristas no conocen normalmente todos los detalles entonces si ustedes tienen alguna duda vean los contactos en sus bancos o díganle al sectorista quiero hablar con el especialista de negocios de comercio exterior muy bien el financiamiento de exportación tiene las siguientes características o podría tener las siguientes características normalmente puede ser puntual o puede ser establecido como una línea de crédito revolvente puede ser con pagos al vencimiento normalmente debería ser con pagos al vencimiento ¿a qué me refiero con esto? hay algunos clientes que les gusta sacar préstamos en cuotas porque dicen pues no las cuotas se pagan mucho más como es mayor periodicidad se ajustan más a mi flujo normalmente una exportación se paga en un plazo más largo ¿no es cierto? si yo vendo a 60 días a 90 días yo no puedo pues pagar cuotas mensuales por un préstamo a 90 días o sea cada 30 días pagar no tiene sentido yo debería hacer que calce mi flujo de cobro con el préstamo que estoy pidiendo y esto ¿por qué se los hago notar? porque algunos funcionarios exactamente los funcionarios de la banca de negocios que es la que atiende empresas que venden un nivel menor a lo que vendería una empresa mucho más grande siempre entienden que un capital de trabajo tiene que ir en cuotas te dirán si tú pides un capital de trabajo como esto es para una operación diaria de tu empresa entonces tiene que calzar con tu flujo de pagos mensual 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 pero en una exportación no puede ser siempre así normalmente una exportación debería ser con un pago al vencimiento a un plazo de 30 60 90 o el plazo que sea el que ustedes utilicen pero normalmente un financiamiento de exportación va a tener un plazo menor a 180 días en promedio el monto va a ser de acuerdo a la evaluación siempre la evaluación crediticia determina el monto y para esto es importante que ustedes estén con su sectorista para ser bien claros y decirle mira yo tengo esta orden necesito tal porcentaje siempre decirle bien claro cuál es la condición que ustedes están buscando y siempre tener algún tipo de sustento ahora algo que se recomienda es que si ustedes van a entrar a un financiamiento de exportación nunca pedir solo un tipo de financiamiento de exportación o sea no yo solo necesito pre o no yo solo necesito post normalmente lo que deberían ustedes buscar es que les den los dos tipos de financiamiento ¿por qué? porque es una cadena si se dan cuenta primero preparo la mercadería la envío y de ahí cobro si ustedes solamente sacan pre ¿qué problema van a tener? que en algún momento ese pre embarque o puede quedar corto o si ustedes deciden vender a plazo no van a tener la facilidad de financiar esa venta a plazo le ha pasado a algunos clientes que simplemente le dicen al sectorista necesito dinero el sectorista aprueba solamente aprueba un lado o el otro debería ser normalmente la cadena completa es una recomendación y acá entramos a un tema que tiene que ver con esas garantías especiales que yo les estaba mencionando ¿por qué? porque ustedes ya les dije así pidan un pre o un post embarque el banco va a pedir algún tipo de garantía personal o real pero hay garantías que están diseñadas para el pre embarque y para el post embarque ¿cuáles son esas garantías? son esos instrumentos denominados Cepimex y Fogem y no sé si todos tienen bien claro cuáles son estos dos instrumentos si no lo tienen yo se los voy a contar un poco porque creo que podría ayudarlos un montón para poder alcanzar un financiamiento para empezar miren ustedes donde está ubicado el Cepimex y el Fogem están ubicados en la línea del pre embarque el Fogem por su parte también sirve para post embarque ustedes van a ver que el Cepimex no se extiende al post embarque estos dos instrumentos son garantías que el gobierno ha diseñado en el caso de Cepimex ya hace más de 10 años eso fue en el 2012 casi son 12 años en el 2002 ya son casi 12 años del Cepimex en el cual el gobierno a través de este programa permite que el banco que dé el financiamiento se cubra por el 50% de lo que va a requerir el exportador para un préstamo pre embarque y el Fogem es un instrumento que cree el gobierno en el año 2009 para que los exportadores puedan tener también soporte en sus exportaciones en sus créditos de pre y de post embarque ahora les doy los detalles de cada uno de ellos pero quiero que vayan ubicándolos donde pueden ustedes hacer uso de estos instrumentos ahora ojo el instrumento no los respalda a ustedes el instrumento respalda al banco pero el banco no lo va a usar si el exportador no le indica al funcionario o al sectorista o le hace recordar que existen este tipo de instrumentos les vuelvo a decir el funcionario normalmente no está metido solo en un negocio de comercio exterior está metido en todos los negocios que tiene el banco entonces ustedes deben tener bien claro oye sectorista este instrumento lo utiliza tu banco lo podría pedir para darle soporte a mi operación de preembarque este FOGEM lo usa tu banco está inscrito dentro de los bancos que pueden acudir a pedir el FOGEM podrías tú complementar el préstamo de postembarque que yo estoy pidiendo con esta garantía eso es lo que tienen que tener bien presente otros instrumentos que podrían usarse son los warrants que ojo son en situaciones muy específicas y los seguros de crédito a la exportación ¿a qué me refiero con seguro de crédito a la exportación? me refiero a esas pólizas de seguro en las cuales ustedes aseguran su cuenta por cobrar o sea no usan un banco sino usan una aseguradora y esa aseguradora toma la cuenta por cobrar como riesgo evalúa el riesgo de esa cuenta por cobrar y les indemnizaría esa cuenta por cobrar en caso de que exista algún tipo de siniestro que en este caso el siniestro sería el no pago ahora ¿eso qué tiene que ver con el postembarque? resulta que de acuerdo a la política que tenga el banco podría usarse esa póliza de seguro endosada como un complemento al préstamo a postembarque yo le podría decir al banco banco ¿cuál es tu riesgo cuando me das un postembarque? que no cobres y si yo aseguro esa cuenta por cobrar entonces el riesgo disminuye y si yo te endoso esa póliza si yo no cobro es porque el comprador no paga y ¿qué podemos hacer para cubrir ese flujo? utilizar el seguro no sé si me dejo entender ahora los bancos normalmente no van a considerar o sea no lo consideran como una garantía propiamente dicha ¿por qué? porque el seguro tiene algunas condiciones para ser utilizado si no pues si alguien necesitara plata y tiene un seguro de vida pues haría todo lo posible para obtener el seguro y esa no es la idea la idea de este tipo de seguros es que tienen una cobertura limitada a determinadas condiciones entonces ahorita lo que me gustaría explicarles es esto porque creo que es muy importante el tema del pre y el post embarque si tienen alguna duda aunque no creo que la tengan es simplemente capital de trabajo que se utiliza en una etapa de producción o en una etapa de cuentas por cobrar el banco le da una denominación diferente ¿para qué? para no confundirlo con un negocio local simplemente para tener idea de que es un negocio de exportación ¿muy bien? veamos el Cepimex rápidamente ¿cómo estamos de tiempo? vamos bien muy bien el Cepimex el Cepimex como les decía se crea en el año 2002 con la intención de que los bancos puedan tener mayor posibilidad de dar financiamiento a los exportadores ¿no? porque una de las dudas que tiene un banco para dar financiamiento normalmente es la garantía que esté cubriendo al exportador si el exportador no tiene suficientes garantías entonces el banco va a limitar el monto a financiar el Cepimex nace con esta intención y cubre el 50% de la línea del preembarque que solicite el exportador ¿qué quiere decir eso? que si ustedes teóricamente tuvieran una línea de 10.000 y pidieran el desembolso de los 10.000 Cepimex cubriría el 50% de esos 10.000 ahora el Cepimex es un instrumento que como les digo en estos 12 años es extensamente utilizado por los bancos por lo menos los cuatro primeros bancos lo van a usar en todas las situaciones el problema está en uno que el exportador le va a entender a su sectorista que se soporte en este instrumento por las áreas de crédito ahí está muy bien y dos los requisitos que tienen que cumplir como exportadores ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir como exportadores? normalmente son bien simples uno puede ser un exportador nuevo o puede ser un exportador que ya tenga experiencia pero el problema no es si es exportador nuevo con experiencia obviamente primero tiene que haberlos evaluado el banco o sea el banco tiene que haber determinado que ustedes son sujetos de crédito para utilizar esta garantía no es que ustedes utilizando la garantía se vuelven sujetos de crédito les vuelvo a decir lo que ya en un momento les había explicado el banco no da el préstamo por la garantía sino por la evaluación que realiza de la empresa entonces puede ser un exportador que sea nuevo o puede ser un exportador que ya haya tenido tiempo exportando pero debe ser una empresa que pueda estar sujeta al crédito sí muy bien ahí vamos entonces el otro requisito es que no hay un límite para el exportador o sea el exportador puede ser un exportador que exporte un monto X antes si se decían que era hasta 8 millones de dólares de exportación o sea que el exportador solo podía ser 8 millones al exterior pero ahora ese límite se quitó cuando se hizo la modificación al Cepimex o sea el exportador puede ser uno grande uno chico o uno mediano claro un corporativo no sería la idea además que no necesitaría el Cepimex un corporativo normalmente lo requieren más las pequeñas y medianas empresas pero como tope de ventas al exterior no hay nada especificado la calificación si tiene que ser 85% CPP que significa esto 85% con problema potencial casi casi normal ustedes saben que hay 5 calificaciones normal CPP deficiente dudoso y pérdida obviamente no pueden estar ni en deficiente ni en dudoso ni en pérdida ni mucho más del 85% con problema potencial bueno la idea es que sea una empresa que esté sana al momento del desembolso lo siguiente no estar en proceso concursal o sea no estar en Indecopy y no haber reducido patrimonio salvo sea por reparto de algún tipo de utilidad pero no puede haber esas dos condiciones últimas ¿cuánto es lo máximo que puede respaldar un Cepimex? y miren el monto es grande son hasta 3 millones de dólares en préstamos de preembarque en todo el sistema financiero eso sí valga la aclaración ¿qué quiere decir eso? que si ustedes son exportadores y piden el BVA piden el BCP piden Scotiabank piden Interbank el máximo desembolsado no debe exceder de los 3 millones de dólares en preembarque o sea si ustedes van al BCP y le piden un millón van al BVA le piden un millón van al Interbank le piden un millón y vienen conmigo a la Escuela de Banca a pedir otro millón ya no pues ese millón ya no está respaldado por Cepimex ¿de acuerdo? ahora ojo la cobertura siempre va a ser del 50% o sea que al final la cobertura entre todos sería de un millón y medio o sea pero el tope máximo de préstamos que se puede pedir es millón y medio ¿cuánto cuesta? el Cepimex cuesta 0.35% trimestral más IGB o sea por periodo de cada 90 días Cepimex cuesta 0.35% que ojo no es una comisión del banco es la comisión que cobra Secrex que es el que emite la póliza para este tipo de operaciones el plazo normalmente de una operación de Cepimex es de 90 días y como máximo hasta 180 o sea se puede renovar por 90 días adicionales el Cepimex yo les soy totalmente transparente es un instrumento que tiene ya tanto tiempo en vigencia lo conocen las áreas de crédito de los bancos que es algo que ustedes pueden usar o sea es algo que no podría alguien decirles no, no funciona no, no se honrado no, hay casos que los bancos no hayan cobrado no es así los bancos ya conocen cómo funciona esta operatividad ¿ok? ¿tienen alguna duda respecto a Cepimex? sí gracias quería saber digamos cuál de estos dos tipos de garantía el banco acepta digamos porque los bancos a veces son también especiales gracias muy bien en este caso la garantía Cepimex complementa las garantías que uno tenga con el banco porque obviamente ven ustedes que cubre el 50% entonces el otro 50% tiene que ser garantías que tenga la misma empresa ya sea personales o reales si yo como banco ya tengo una garantía real de por medio pero esta no logra cubrir el 100% de toda la línea que se está aprobando de todo el desembolso entonces el banco va a utilizar Cepimex para complementar esa garantía ojo no quiere decir que yo con un Cepimex voy a cubrir el 100% de las garantías que me pide el banco son complementarias o sea voy a usar las dos y podría haber el caso de repente que el banco quiera tener una sobrecobertura también podría ser que el banco tenga cobertura del 80% y con ese 50% teóricamente estaría cubierto al 130 por decir un número pero la realidad es que se complementa o sea complementa el Cepimex con otra garantía que va a exigir al banco o a la empresa nuevamente el problema no son las garantías en un crédito el problema es la evaluación crediticia integral entonces como partimos de la premisa de que es un exportador nuevo donde es alguien que va a hacer una operación nueva entonces lamentablemente el banco tiene una condición que precede todo eso que es que la empresa tenga algún tipo de experiencia en el negocio que se está financiando podría contemplarse pero normalmente es mucho más difícil convencer a las áreas de crédito de eso ¿por qué? porque acuérdense que según la teoría crediticia una empresa podría tener problemas en el primer año de operación ¿no es cierto? el índice de que la empresa simplemente desaparezca en ese plazo es muy alto normalmente el banco se iba a poner como una condición precedente que la empresa la empresa no solo la persona que lo maneje tenga por lo menos un año de funcionamiento lo que pasa es que cada banco también va a tener una política determinada en sus créditos digamos si esa política de créditos indica que la empresa debe tener un año y debe tener balances por un año debe tener estado de pérdida de ganancias por un año entonces todo lo demás ya no decanta a eso me refiero lamentablemente es así o sea esa pregunta en algún momento si la he tenido que responder con un cliente que me la ha hecho y que ha llegado al banco y me ha dicho Daniel tengo una hora de compra que acabo de recibir tengo al comprador tengo al productor tengo pero necesito financiamiento y la primera pregunta a todo esto ha sido ¿cuál es el nivel de experiencia que hay? ¿hay documentos para respaldar la evaluación crediticia? y si la respuesta es no normalmente y por más duro que sea tener que verlo así no va a haber financiamiento de por medio lo que va a suceder es que va a depender de cómo lo vea cada banco ¿no? ahora yo te digo en el sentido de que si hay algo que respalde a la empresa desde el punto de vista de la evaluación crediticia que se puede hacer si es factible pero no nos fijemos solamente en la garantía a eso me refiero o sea la garantía no es el activador del crédito bueno vamos a hablar con él entonces para que me vea cuál es su secreto en realidad él puede presentar ese Pimex la pregunta es cuando pase la evaluación crediticia si es que va a darse el préstamo en sí normalmente habría que ver nuevamente cuáles son los aspectos cualitativos y cuantitativos que podrían respaldar la transacción donde sí podría funcionar es con un stand-by donde sí podría funcionar es con un stand-by a ver me emocioné a ver un segundo muy bien sigamos todavía tenemos un tiempo más un ratito voy a avanzar un poquito más y vamos con las preguntas para poder terminar el FOGEM de nuevo se volvió a salir esta cosa muy bien FOGEM ¿qué es FOGEM? el término FOGEM significa fondo de garantía empresarial ¿qué es el fondo de garantía empresarial? este instrumento si de repente no es conocido por todos a pesar de que nació en el año 2009 en 2009 el gobierno frente a la situación de crisis financiera decidió que los bancos no cerraran los créditos a las empresas al ver que los mercados estaban complejos decían los bancos hay que reducir los límites de crédito porque no les van a poder pagar estos exportadores entonces ¿qué hizo el gobierno? implementa este instrumento es este fondo de garantía empresarial y le da prácticamente una condición muy similar a CEPIMEX solo que lo extiende para el pre y para el post embarque ¿eso qué quiere decir? que el FOGEM el fondo de garantía cubre tanto operaciones de pre como post embarque y le da dos beneficios adicionales ¿cuáles son esos dos beneficios? número uno que el plazo puede ser hasta 12 meses ¿se acuerdan ustedes que en CEPIMEX era de 90 a 180 días como máximo? y el costo es de 0.25% anual lo cual es muchísimo menos que el 0.35% trimestral de CEPIMEX ojo este FOGEM es complementario a CEPIMEX no se les vaya a ocurrir decir antes si pido un pre puedo pedir CEPIMEX 50% y FOGEM el otro 50% y el banco está cubierto por el 100% y no es así el reglamento indica que se puede utilizar uno u otro no los dos al mismo tiempo ahora ¿cuáles son las condiciones que si pides el FOGEM es que la empresa tenga una una actividad exportadora sobre todo si la empresa es del tipo de mediana empresa donde vende más de 1.700 UIT sin embargo si vende menos de 1.700 UIT que son más o menos 6 millones de soles la empresa puede ser de cualquier sector o sea puede realizar cualquier tipo de actividad pero ahora no sé si por acá lo puse ojo el FOGEM también sirve para capital de trabajo los bancos que utilizan FOGEM son por lo menos los 4 bancos más grandes del sistema de todas maneras lo utilizan y ustedes van a poder pueden mencionar este fondo de garantía para capital de trabajo o sea si ustedes no quisieran ni un PRE ni un POS sino es una operación de financiamiento normal con un pagaré podría también el funcionario utilizar este fondo como respaldo para las garantías de la operación la calificación si se dan cuenta ya no es 85% CPP sino 100% CPP o sea que la empresa podría tener algún tipo de retraso de pagos un poco mayor que en el caso de ese PIMEX y la buena noticia es que se puede usar hasta diciembre de 2016 lo cual es bastante esta fue una medida temporal nació en el 2009 se extendió en el 2011 de ahí en el 2011 se amplió hasta el 2014 o hasta el 2013 y desde el 2013 se ha enviado hasta el 2016 entonces lo pusieron primero como una medida temporal y ahora es un fondo que está permanente hasta el 2016 al menos en realidad mi recomendación sería explorar los dos tanto CPP como el fondo de garantía empresarial el seguro de crédito a la exportación no es otra cosa que ese seguro que se le pide a una empresa para que cubra las cuentas por cobrar y esta es la que yo les decía que podía ser endosada al banco dependiendo de la política de cada banco para respaldar una operación de post embarque en el caso de los seguros de exportación si hay que tomar algunas cosas en cuenta la primera de ellas es que la cobertura va a ser solamente de insolvencia o definitiva o insolvencia de hecho por parte del comprador ¿qué significa eso? ustedes le dan su póliza si es que alguna vez tienen una póliza de una empresa de seguros y les va a decir que si es un fraude o que si el comprador no quiere pagar porque no le gustó la mercadería eso no lo va a cubrir este tipo de seguros normalmente el seguro va a cubrir solamente el hecho de que la empresa compradora no pueda pagar porque quebró o cayó en insolvencia ahora otra cosa más es que normalmente la cobertura es por el 90% del valor de la venta no cubre el 100% siempre hay un hay un margen que va a quedar descubierto y que la empresa de seguros va a evaluar la cartera de la cuenta por cobrar va a evaluar al comprador y va a determinar un nivel de riesgo máximo ¿qué quiere decir eso? que en base a ese riesgo también podría establecer el costo de la prima ahora esto es un buen instrumento yo creo que sí es un buen instrumento complementario sobre todo donde no es posible negociar cartas de crédito porque si yo tengo una carta de crédito ya no tengo la necesidad de asegurar mi cuenta por cobrar pero si yo no puedo negociar una carta de crédito entonces sería conveniente complementarlo con algún tipo de seguros ahora obvio si la aseguradora no me quiere asegurar esa operación yo les diría que no sería buena idea vender a plazo porque ya si la aseguradora no quiere asumir el riesgo o no quiere emitirte la póliza entonces ya es un indicador de que el comprador al cual estás presentando no debería ser sujeto de crédito con lo cual ustedes deberían pensar inmediatamente en cambiar a una carta de crédito o a un pago adelantado y por último los warrants los warrants son también garantías especiales que se utilizan para comercio exterior y para exportaciones específicamente el warrants en este caso viene a ser el reemplazo de tomar la mercadería directamente como garantía o sea si yo quisiera decirle a un banco banco toma mis inventarios como garantía eso complicaría al banco porque el banco tendría que ver oye ya y qué hacemos con ese inventario dónde lo llevamos dónde lo almacenamos cómo lo manejamos y para eso es que se establece este tema del trabajo con warrants el warrants es un instrumento es un título valor que es emitido por un almacén de depósito autorizado un almacén general de depósito autorizado por la SBS para emitir este tipo de documentos y el banco en lugar de preocuparse por quién lo va a almacenar cómo se va a controlar cómo se va a manejar qué pasa si la mercadería se pierde todo eso se lo delega al almacén y el almacén emite dos documentos el certificado de depósito que es la constancia de que la mercadería está almacenada y el warrants que es el título valor que al ser endosado al banco el banco puede utilizar este título valor como garantía para el préstamo los warrants son utilizados normalmente en negocios donde hay mercadería en respaldo o sea donde hay una materia prima o un commodity o donde hay un bien que pueda ser almacenado y normalmente va a tener pues esta este condicionamiento de siempre contar con un nivel de stock determinado el banco podría pedir un warrants que normalmente va a estar siempre sobre el monto del préstamo a pedir normalmente la cobertura del warrants va a ser el 110 120 o 130 por ciento dependiendo de la política que tenga el banco entonces en resumen en resumen el resumen sería este de acá tenemos los cuatro instrumentos o los cuatro tipos de garantías que podrían vincularse a un financiamiento de exportación el Cepimex que puede ser utilizado para preembarque el Fogem que puede ser utilizado para preembarque y para postembarque el Warren que lo he puesto en el preembarque porque normalmente se vincula más al preembarque yo voy a dejar mercadería en depósito para pedir para hacer para financiar para financiar más producción y el seguro de crédito de exportación que podría endosarse a favor del banco para mejorar la posición de este deudor ahora ¿qué alternativas hay si es que yo no tengo posibilidad de ir a un postembarque porque el problema del pre si no lo resuelve nada salvo que sea un adelanto del comprador a ver digamos que el financiamiento pre no tiene reemplazo con otro instrumento financiero o sea si yo quiero financiarme dinero para producir no hay otra que o lo saco de mi bolsillo o me lo adelanta el comprador o me lo da el banco no hay otra forma o sea o es el financiamiento o son mis recursos o el comprador lo convence a darme un adelanto pero en el postembarque si hay salidas cuáles son esas salidas la salida normalmente está en ver la manera de negociar la cuenta por cobrar como yo en el postembarque ya tengo una cuenta por cobrar relacionada porque ya embarqué la mercadería porque ya facturé hay instrumentos que complementan al postembarque ojo el postembarque es un financiamiento ¿qué significa eso? que yo estoy pasando por todo el proceso de evaluación crediticia y normalmente este tipo de operaciones se les denomina con recurso ¿por qué es con recurso? porque yo voy a ir al banco y con mi recurso le voy a presentar la operación y si no la pago me van a cargar a mí la operación ¿cuáles son esas operaciones complementarias al postembarque? son dos el factoring internacional y el forfeiting ¿no? el forfeiting que lo mencioné en un principio que lo vieron en la diapositiva segunda y el factoring internacional que no está ahí pero que es una operación complementaria al postembarque ¿por qué les digo que es complementaria? ojo que no es un reemplazo porque normalmente el banco va a ver el forfeiting como una alternativa a no poder realizar una operación de préstamo en postembarque ahora ¿en qué consiste un forfeiting y un factoring? para que lo entiendan rápidamente consiste en que yo busque que esa cuenta por cobrar a plazo me la delante el banco o sea que el banco me descuente me compre me dé por anticipado el dinero que yo voy a cobrar en el futuro y la operación normalmente es sin recurso ¿qué quiere significar? sin recurso que el banco no está tomando como referencia lo que tú tengas como 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 sujeto de crédito si no va a evaluar al aceptante ¿quién es el aceptante? en una carta de crédito el que va a pagar no es el comprador es el banco del comprador en el caso de una factura cuando yo no uso carta de crédito el que paga directamente al comprador entonces el banco debe tener la capacidad de evaluar al que va a pagar si es una carta de crédito al banco o de evaluar al comprador si es que es una factura donde no hay carta de crédito ¿de acuerdo? ahora ojo estas operaciones son complementarias ¿por qué son complementarias? porque igual ¿cuál es el riesgo en una operación de forfeiting y de factoring para el banco? que no le paguen ¿cuál podría ser la razón para que no le paguen un exportador? son varias pero una de ellas es el riesgo de que no le paguen porque el exportador no ha enviado la mercadería según lo pactado en el contrato y la única forma de que el banco tiene para mitigar ese riesgo ¿cuál es? que ustedes le demuestren al banco que tienen experiencia haciendo la exportación o sea ¿qué va a suceder? por ejemplo el exportador envió chompas y le pidieron chompas rojas y él mandó chompas no sé pues púrpuras ¿no? obviamente el comprador no va a querer pagar ¿qué pasa si yo le he hecho con el banco una operación de forfeiting o de factoring internacional y no paga el comprador el comprador no va a pagar no porque haya quebrado no porque es insolvente si no, no va a pagar porque no estás de acuerdo con la mercadería que estás recibiendo y porque el pedido no está bien y ese es un tema netamente contractual comercial no es un tema financiero entonces ¿qué les quiero decir con esto? que los instrumentos financieros tienen determinadas limitaciones ¿no? por lo tanto no vayan a creer ah, yo ya al banco le vendí mi cuenta por cobrar entonces él se hace responsable de cualquier cosa que pase con esta cuenta por cobrar mentira siempre va a haber una limitación en responsabilidades es como querer decirle a alguien que transporta mercadería que él es responsable de todo lo que pase con la mercadería pues mentira o sea él tiene una responsabilidad limitada siempre y si tú quieres tener algún tipo de indemnización recurres a un seguro entonces cada instrumento tiene sus limitaciones ¿de acuerdo? ahora yo no les he hablado acá de factoring ni de forfeiting en detalle ¿por qué? porque como les vuelvo a repetir son operaciones que normalmente se negocian de manera más puntual o sea no es una operación donde yo voy a ir voy a presentar mis documentos para que el banco me evalúe no, 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 no va a ser una operación que normalmente se va a realizar uno a uno o dependiendo de si son ventas sucesivas a un comprador determinado donde previamente hay una evaluación de ese aceptante o sea hay una evaluación de ese pagador en el exterior que es el banco o el comprador ¿de acuerdo? pero esas son las alternativas ¿sí? para que vea la mercadería antes que salga ya acepta la mercadería contra la inspección yo te enseño el BL de embarcado ¿me puedes dar el crédito post embarque? a ver tú estás hablando de crédito post embarque si estás hablando de crédito post embarque regresamos a lo mismo el crédito siempre va a ser con recurso lo que podríamos conversar en ese caso es de hacer una operación de factoring internacional o de forfeiting donde yo no evalúo al que envía sino evalúo al que va a pagar ¿de acuerdo? podría haber la posibilidad ¿por qué te digo que podría haber la posibilidad? porque vamos a tener que evaluar al comprador igual siempre hay una evaluación siempre hay una evaluación de riesgo ojo no es lo que evalúo la mercadería la mercadería puede estar perfecta tú puedes haber cumplido con todo lo que te están pidiendo pero el problema no es la mercadería el problema es la capacidad financiera porque si una persona un exportador pide un crédito o pide un factoring o un forfeiting lo está pidiendo porque está dando algún tipo de plazo de pago al comprador donde mi preocupación ahora sería saber si el comprador es sujeto de ese crédito pero ese sería el condicionamiento muy bien ¿alguna duda puntual? sí disculpe si no me expresé bien bueno yo le hice la pregunta como bueno una pregunta que le hice fue de cuántas ferias hay y él me 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 si si por ejemplo una una feria si un exportador va a una feria este se le podría considerar como un pre embarque o si hay algún financiamiento para para las ferias no porque creo que ahí vendería más el Perú no porque irían más exportadores Gracias en realidad esa es una buena pregunta, no he visto aún a un banco que lo haya contemplado, normalmente podría ser algún tema que podría salir en algún momento, pero en la actualidad, un tema de financiamiento para ferias o financiamiento pre-embarque para alguien que está actuando en una feria o participando en una feria, no existe como tal, como producto y es básicamente por este tema de la política que aplica cada institución financiera para su crédito, pero no es una mala idea, voy a tomar la idea en cuenta, pero actualmente no existe ese tipo de servicio. En todo caso, yo sé que pueden haber más preguntas y de repente por ahí alguien puede tener un caso específico que no lo voy a comentar porque no voy a hacer que el otro escuche y se copie mi idea de negocio, pero, y por eso no quieran preguntar, pero si tuvieran alguna consulta específica, les dejo este correo como referencia. Ese correo es el correo que tenemos en el banco, el cual le llega a los especialistas de comercio exterior y si ustedes tuvieran algún tipo de consulta o un negocio que está en ciernes o si tuvieran ya algo operando donde la consulta es más específica, pueden hacerla con toda tranquilidad. Ahora sí, yo sí les diría una cosita, no me dan, Daniel, quiero que me expliques todo acerca de cartas de crédito. Ahí sí les diría que eso está bien complicado porque explicar todo acerca de cartas de crédito es un seminario de 3, 6 horas. Entonces, sí sería mucho mejor que ustedes antes de, o si tienen una pregunta específica, vean pues qué no entienden para poder aclararlo de manera un poco más puntual. Así que quedo a su disposición para cualquier consulta posterior que tengan y ahí nos quedamos. Gracias.